¡Suscríbete al canal! ¿Alguien no sabe que las cámaras de Puerto Rico, Gani y de Telemundo están en su casa? ¿Quién será? ¿Será ella? ¿Será él? Vamos a ponchar en la pantalla y tenemos una sala de una casa. ¿De quién es esa casa? ¿De quién es esa casa? ¿De quién? ¿Quién? Esa es tuya. Ven acá, ven acá mi amor, ven acá. Ven acá. Espérate, yo voy allá, yo voy allá. Ven acá, vente. ¿Qué pasó? ¿Esa es tu casa? Sí. ¿Y quién está allá en tu casa? Esa es la cocina. Bueno, mi marido debe estar ahí. ¿Tu marido? Sí. Venga acá conmigo. Bueno, ahora sí, chica. ¿Cuál es tu nombre? Miriam Olivera. Miriam, mira, tú te imaginabas esto porque algunas veces en la casa me preguntan, no, Alex, eso lo habían dicho. ¿Tú lo sabías? Bueno, mi papá, mi esposo me dijo, vengo rapidito, que voy a hacer una gestión. Y yo, pero qué raro que se ha tardado tanto. ¿Y te dejó aquí y se fue? Dejó. ¿Y está en tu casa? Bueno, yo creo, no sé. Vamos a ver quién está en la casa de mi amiga. Esa es mi casa. ¿Y su nombre es, perdóname? Miriam. Miriam, Miriam. ¿Ese es tu marido? ¿Qué está él? Dímelo, Miriam. Mira quién está ahí. Jadie, ando candela con tu esposo. ¿Ese es tu esposo? Él es mi esposo. ¿Cuántos años de casado lleva? Tenemos, vamos para cuatro años. Cuatro añitos. Mira, Miriam, lo que vamos a hacer. Nosotros queremos que usted gane con su esposo. Yo tengo unos retos. Entonces, Jadie nos va a ayudar allá. Yo le voy a dar un reto y Jadie lo va a ayudar a que tu esposo haga el reto. Por cada reto te voy a dar dinero en efectivo. Estamos listos. Jadie, estamos listos allá. Estamos listos, Jadie. Ready, listo. Empieza que estamos ready. Ok. Primer reto, Jadie, que quiero que nuestro amigo lo haga. Tiene que ir corriendo al cuarto y sacar todos los zapatos y tirarlos en la cama en 20 segundos. Uno, dos y tres. Vámonos. Nos fuimos. Nos fuimos. Son 20 segundos. Son 20 segundos. Son 20 segundos. ¿Dónde están los zapatos? Iria, rayo. Iria, rayo. Los zapatos. Los zapatos de Miriam. Iria, empezaron los perros. A ladrar. Iria. Ahí están. Iria. Ay, rayo. Sigue, sigue tirando. Muy bien. Ahí se le viene a matar los pantalonsillos. Sí, yo te paso. Está bien. Hasta ahí llegaron, Ale. No hay más nada. No hay más pares. Hasta ahí llegaron. Está bien, Jadie. Se llevó a los primeros 40. Muy bien. Ok. Vámonos por 60. Son buenos. Vamos para allá. Vamos para allá. Vente. Vamos para allá. Jadie. Por 60 dólares. Sí. Por 60 dólares. Por 60 dólares. Tiene que mi amigo. Tiene. Bailar en 15 segundos. Con... Mira, ahí hay una... ¿Cómo se llama? La practicante está ahí, ¿verdad? Anda. Yomari. Yomari está ahí y Tatiana. Yomari. Esa es la practicante nueva de nosotros. Yomari, ve acá, Yomari. Dile que tiene que hacerlo porque es la practicante nueva. ¿Qué tiene que bailar, Yomari? Esa es la practicante nueva. La tiene... Para molestarla, para molestarla. Yomari, tiene que ir para allá. Mira, la practicante nueva. Tiene que bailar caballitos de palo. Dile que tiene que bailar. En 15 segundos con Yomari. Bailar caballitos de palo. Tiene que bailar caballitos de palo. ¡Pagatá, pagatá, pagatá, pagatá! ¡A caballitos de palo! ¡A caballitos de palo! ¡Eh, eh! ¡Pagatá, pagatá, pagatá, pagatá! ¡Pagatá, pagatá, pagatá! ¡Stop! ¡Se llevó a los 60! ¡Muy bien! ¡A caballitos de palo! Mira, esa es la practicante nueva. Gracias. Le hemos iniciado de la mejor manera. Gracias a Dios que no quería salir. Quería... Chacho. Último... Mira, allá sus maestros la van a pelar. Ok. Mira, J.D. Vamos encima. Último juego por 100 dólares. Cuéntame. Último juego por 100 dólares. 100 dólares. Va a tener 30 segundos. Vamos a poner los 30 segundos en pantalla. 30 segundos. Mi amigo tiene que ir a la cocina y fregar 10 trastes en 30 segundos. ¿Está preparado? Fregar 10 trastes. 10 trastes en 30 segundos. Tienes que ir a la cocina. 10 trastes en 30 segundos. Me va a ayudar. Y J.D. lo tiene que ayudar. J.D. lo tiene que ayudar. Avisa. 30 segundos en 3, 2, 1. 10 trastes. ¡Nos fuimos a la cocina! ¡Nos fuimos a la cocina! ¡Vamos allá! ¡Ahí están los trastes! ¡Ahí están los trastes! ¡Ahí están los trastes! ¡Métele, métele! ¡Empieza el pie! ¡Y a rayos! No va a venir en casa, ni en casa. Mira, no mojes el micrófono que no cobras hoy. Perdón, perdón. ¡Todo no! ¡Los platos son nuevos! ¡Uvalí, bendito, que yo no lo limpio ni en casa! ¡Se llevó los 100 dólares! Mira, muchas felicidades. J.D., gracias, gracias a tu esposo. Efectos y todo de agua, efectos de agua y todo. Efectos de agua y Minas acaba de llevar 200 dólares. Vamos a una pausa, venimos rápido. Gracias, J.D. ¡Hablaron más de mí! ¡Qué pasó!